Congresista, ¿le parece bien a usted que congresistas de Lima y Callao cobren por gastos de instalación? Depende. ¿En qué sentido? ¿Usted cobró gastos de instalación? Sí, yo cobré gastos de instalación. Porque para mí la instalación requería instalar una oficina virtual en casa. Recordemos que cuando se hizo ello, los gastos de instalación hace muchos años, se pensaba esencialmente en los viajes de congresistas de provincia a Lima. Claro. Pero hoy en día, en realidad, el concepto de instalarse para poder tener una oficina virtual, yo tengo que atender muchas veces desde las 7, 8 de la mañana, y eso se hace antes de ir al Congreso. Pero, perdón, ¿cuánto le quiere instalar una oficina virtual? ¿Qué implica? ¿Atender su laptop? Tener una computadora dedicada, tener sistema de iluminación, tener un televisor encendido permanentemente en el canal del Congreso, y eso significa gastos de instalación. Y, por supuesto, algunos requieren quizá mobiliario, yo no, pero esos son gastos de instalación. ¿Eso demanda la cantidad de dinero que cobran por gastos de instalación? ¿Cuánto cobran ustedes? Es que yo no puedo discutir... 15.600 soles, creo, ¿no? ¿Le parece que es una gollería para los parlamentarios? ¿En los tiempos de pandemia yo creo que no? ¿No le parece? No, 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 no. Cuando uno se instala como congresista, le otorgan una oficina en el Parlamento y equipos de cómputo en el Parlamento. Ok. Pero no en casa, no en casa. O sea, los equipos... Yo no me puedo traer una computadora del Parlamento, ni una laptop siquiera, no puedo. ¡Suscríbete al canal!